Aquí seguimos, aquí seguimos Ahí sigue la banda, ya vamos llegando, ya llegamos Ahora sí aquí a Villamanuel, donde por aquí van a ser los sagrados alimentos Y donde vamos a estar conviviendo ya, todos los salamos de a caballo Estuvimos ya dos horas más o menos de cabalgata Tenemos bien sudados, bien cansados, pero aquí llegamos ya Saludos a nuestra amiga Gianni Guerrera, saludos Mike Villalobos Y acá hay más gente que va El niño Perrido o el arriba Pichatra nuevamente por acá lo están pidiendo A mi compa Odilon García, la gente allá por Reynosa, los amigos de Graciano Sánchez El niño Perrido, dice los muchachos del trigo Gostongero De a caballo, muchos niños, mucha familia Estoy muy contento de haber participado nuevamente en esta cabalgata En el 99 aniversario de Villamanuel Aquí andamos profe González, Tamaulipas Felices y contentos como Chuy, Mauricio, maestro Gracias por la invitación Y por la confianza Hoy nomás, al ritmo de banda Sí señor, sí señor ¡Vámonos! ¡Ya llegamos! Aquí estamos, ya llegamos Con un calor bien fuerte Sude y sude Estoy muy contento, ya voy a participar nuevamente en este aniversario Aquí estamos ¿Qué es lo que sigue? Ya estamos aquí, ahora sí que bien sudados, bien cansados Y ahí va, a ritmo de banda Ya bien calientes las cámaras Ya bien cansados Pero aquí llegamos A ritmo de banda La Radiante de Tampico, Tamaulipas Y pues un saludo a toda la gente por ahí Que estuvo sintonizando por escuelas y caballos No veo bien nada Que oscurece el celular este cuando está así Todo un poquito oscuro Por lo mismo que Está el solazo bien fuerte Ya llegando, como les decía Hubo hermanos de Altama De Tampico De Madero De Altamira De Victoria De Jaumave Este, de Matamoros De Jiménez Pues hubo mucha gente Muchos hermanos de a caballo Que se dan cita el día de hoy Y pues bueno Ya terminamos con esta cabalgata Ahorita siguen los premios La comida Y bueno A seguir aquí disfrutando De esta bonita fiesta Del 99 aniversario De Villamanuel De González Tamaulipas Dios me lo bendiga mucho Ahí nos vemos la otra semana En Tula, Tamaulipas Y lo que es allá también En Bustamante En el aniversario De lo que es Las fiestas patronales Pues aquí estamos Ahora sí que Disfrutando esta bonita cabalgata